Hola, mi gente latina de Columbus, quienes habla Ariel y juntos a DJ Kale, queremos invitarlos a compartir nuestra programación. Ritmo tropical. That's right mi gente, estaremos todos los miércoles a partir de las 7 y 30 de la tarde hasta las 9 y 30 de la noche. Vamos a disfrutar la mejor música tropical del momento, la mejor salsa, el mejor merengue, la mejor bachata y mucho más, para que pases un momento totalmente agradable. Así mismo mi gente, así que sintonizate a la Mega 103.1 FM, la estación más escuchada en Colombia. Es un segmento especial patrocinado por la Plaza Tapatía, donde compras más y ahorras más. ¡Suscríbete al canal!